En este video, aprenderá los tres secretos para ayudar a su hijo en su travesía hacia la graduación de la escuela secundaria con su clase. Como todo padre o madre, usted desea que su hijo alcance el éxito. Y en el viaje de cuatro años de la escuela secundaria, su hijo lo necesita. Puede empezar ayudando a su hijo a enfocarse en tres cosas. Créditos, asistencia y suspensiones. Comencemos con créditos. 22 es el número mágico. Su hijo necesita obtener 22 créditos para recibir un diploma de la escuela secundaria. Y tienen que ser los créditos correctos. Cada semestre, su hijo obtendrá medio crédito por cada clase que él o ella pase. A, B, C o D son las calificaciones que le permitirán pasar. Cuanta más alta la calificación, mayores serán las oportunidades que su hijo tendrá en los años siguientes. Para mantenerse en buen camino para graduarse, su hijo debería tratar de obtener tres créditos completos cada semestre. Y seis créditos por año. Recuerde el número mágico. 22. Esa es la cantidad de créditos que su hijo necesita para graduarse. 18 de los créditos deben venir de clases básicas. Las clases básicas cubren temas que todos los estudiantes deben dominar para obtener un diploma de la escuela secundaria del estado de Michigan. Así que su hijo debe obtener cuatro créditos en inglés, cuatro créditos en matemáticas, tres créditos en ciencias, tres créditos en estudios sociales, dos créditos en idioma extranjero, un crédito en arte, medio crédito en salud y medio crédito en educación física. Todas esas clases básicas suman 18 créditos que su hijo y todo joven debe obtener para graduarse. Pero eso no lo es todo. Su hijo también debe obtener cuatro créditos de clases selectivas. Las clases selectivas cubren temas que su hijo puede elegir. Los 18 créditos de las clases básicas más los cuatro créditos de las clases selectivas suman 22 y ese es el número mágico para graduarse de la escuela secundaria. Entonces, ¿cómo puede su hijo estar seguro de obtener todos esos créditos? Lo más importante es asistir a la escuela todos los días. A menos que su hijo esté demasiado enfermo como para salir de la cama, él o ella debería estar en la escuela aprendiendo. Su hijo tiene potencial ilimitado para aprender, pero él o ella debe estar en la escuela para alcanzar ese potencial. Cada año escolar en Michigan tiene 180 días. Su hijo tiene el derecho de asistir a la escuela y aprender cada uno de esos días. Cada día que su hijo no asista a la escuela es una oportunidad perdida para aprender. Si su hijo pierde hasta cinco días, probablemente pueda recuperar lo que ha perdido. Si su hijo pierde nueve días, está en una zona peligrosa. Si su hijo pierde 18 días o más, él o ella es considerado crónicamente ausente. Y será muy difícil para él o ella pasar suficientes clases para graduarse si esto sucede año tras año. Su hijo tiene el derecho de aprender en Michigan. Y el primer paso para ejercitar ese derecho es asegurarse de que su hijo asista a la escuela cada día. El siguiente paso es asegurarse de que su hijo no sea suspendido. Nadie desea ver a su hijo suspendido de la escuela, porque una semana de suspensión equivale a cinco ausencias, cinco días perdidos de aprendizaje, cinco oportunidades perdidas para alcanzar su potencial. Entonces, ¿cómo puede ayudar a su hijo a evitar suspensiones? Asista a la conferencia de padres y maestros. Cuando usted conoce al maestro de su hijo, ayudará a construir una relación positiva entre el maestro y el estudiante. Si usted no está seguro de cómo prepararse para una conferencia, tome el curso gratuito de Formando un equipo con los maestros en parents.grps.org. Estimule buena conducta en el hogar. Enseña a su hijo a evitar conflictos en la escuela y a contarle las dificultades que tenga cuando éstas sucedan para que usted pueda ayudarle. Abogue por su hijo en la escuela. Si usted piensa que su hijo está siendo víctima de intimidación y acoso, está siendo tratado injustamente o está siendo amenazado de cualquier manera, hágaselo saber al director de la escuela. Al enfocarse en créditos, usted puede ayudar a su hijo a construir un fundamento para la graduación. Segundo, al enfocarse en asistencia, usted puede ayudarle a su hijo a ejercitar su derecho de aprender. Por último, al trabajar para evitar suspensiones, usted puede ayudarle a su hijo a permanecer en el camino al éxito para graduarse de la escuela secundaria a tiempo y con su clase. Gracias. Gracias.